¡Hola Pinkies! Yo soy Nayeli y yo soy Shinka. Hoy vamos a hacer un vídeo en el que se trata de que vamos a estar respondiendo a muchas de vuestras preguntas en los comentarios. Sí, pero antes de comenzar con el vídeo vamos a decir los tres saluditos que prometimos en el vídeo de Howles Colaboros. Y pues aquí tenemos los seis saluditos que os vamos a hacer por Adembo. Bueno, Chloe Aguado, Arian Manualidades y Chanel Caballero, para yo, Malú Jiménez, María Manzano, y Hermanas Divertidas. ¡Muah! ¡Muy tristísimos piquibetos! ¡Piquibetos para todas! ¡Muah! Y ahora sí, ahora sí, os dejamos con el vídeo ¡plim, plim, 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 plim! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Yo te pregunto, tú me respondes. En esta ocasión tenemos a dos invitadas muy especiales, con todas ustedes, Pinkies Girls. ¡Un aplauso para todos! ¡Buah! En primer lugar, muchísimas gracias por haber venido hoy a visitarnos. ¡No hay de qué! ¡Estamos encantadas de haber venido! Bueno, 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 son muchas las preguntas que se hacen vuestros seguidores. ¿Estáis preparados para responderlos? ¡Hombre, pues claro que sí! ¡Para eso hemos venido! ¡Para que nuestros Pinkies seguidores sepan todas las cosas de nosotras! ¡Primera pregunta! ¡Muchos de vuestros seguidores os preguntan si sois hermanas, hermanastras, gemelas, amigas! ¿Qué tienes que responder a eso? ¡Claro! ¡Muchos no lo preguntan, pero sí! ¡Somos hermanas del mismo padre y de la misma madre! O sea, nada de... o sea, mis amigas, hermanas, trans, no. Porque como ella es rubia y yo soy morena, pues no nos parecemos, pero sí, somos hermanas. ¡Ah, sí, que sí, sos hermana! Y claro, como nos parece ser nada... Bueno, la verdad es que no nos parecemos nada, pero nada de nada de nada. Y tenemos otra hermana que sí, somos tres, que es una mezcla. Bueno, la yashira, que es una mezcla de las dos. Sí, ojalá son los espetáculos, pero así. Al año medio rubio, vaya, la punta lleva como rubio oro. ¿Quién es Saishenka de las dos? Es que claro, nos confundimos. Yo soy Saishenka. Y yo Nayeli. La siguiente pregunta va para Saishenka. ¿Cuántos años tienes, Saishenka? Diez años. ¿Y qué día naciste? Nací el 3 de agosto de 2008. ¡Ah, sí! Que tu signo de zodíaco es... Leo. Una chica de un carácter, ¿no? ¿Tú la adivinaste? Sí. Tengo un poco de ganas. ¿Un poco? Tiene muchísimo carácter. ¿Y tú Nayeli, cuántos años tienes? Ahora mismo tengo 11, pero dentro de poco cumpliré 12. Y nací el 16 de octubre de 2006. Así que me queda poco con mi conjunto. ¡Ah, sí! Que tu signo de zodíaco es... Y mi zodíaco es Libra. Siguiente pregunta va para ti, Saishenka. ¿Cuánto mides? Yo mido un metro cuarenta y ocho. ¡Oh, oh, oh, oh! Eres bastante alta, ¿no? Como veo. ¿Y tú? ¿Y tú Nayeli? ¿Cuánto mides tú? Yo metro cincuenta y seis. ¡Soy Shenka! ¿Cuál es tu color favorito? Mi galón preferido es el naranja. Como el de una naranja. ¡Oh! Un naranja como... Un naranja como una naranja. 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 ¡Ay! ¿Y yo Nayeli? El mío es el rosa con mis pendientes. ¡Gling, gling, gling, gling! ¡Gling, gling, gling, gling! ¡Ah! El rosa. Como el de un cerdito. 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 Que me gusta ir a la roca. Me gusta bucear. Y me gusta ir detrás de la roca. Donde no se ir nadie. Que hay más... Hay agua. No hay arena. Para mirar los peces. Y la piscina solo tú puedes meter en el agua. Así que es la playa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué hobby tenés? Bueno, pues mi hobby es interpretar y también hacer baile, hip hop. Vale, 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 eso no es así, no es como lo hace fuera de cámara y mis hobbies son más tranquilos, porque a mí me gusta, tranquilos. Lo mío es cantar, lo, 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 ¿vale? Y también me gusta interpretar y tocar el piano. Lo mío va todo relacionado con la música y interpretación. Bueno, pues mi canción favorita en realidad son muchas, porque me gustan las canciones de Abid Ibala, de Manu, la de Carol Sevilla, que es La Soy Luna, pues me gustan muchos cantantes y de esas canciones tengo una preferita, preferita, favorita, entonces, tú. Bueno, pues yo en sí no tengo favoritas, favoritas, pero si tuviera que decir una que me gusta, me gusta, me gusta mucho es la de... Oye, niña, te di una casita, es que suerte me linda y quiero conocerte. Supongo que la conocéis, digo yo. Creo que sí. Entonces, esa en sí, pues, es mi canción que más me gusta, pero si tuviera que decir, pues no tengo mucho, pero... Entonces, ¿cuál es nuestro cantante favorito de él? Bueno, pues mi cantante favorito son... Arian Music, David Bisbal, Malú, eso, Malú y Carol Sevilla. Bueno, las mías también son muchas. Además, Arian Music, la primera, porque me encanta su voz y cuando se en sí, canta mi voz. O sea, que tú no. ¡Oh my God! Y la otra... No tiene 12, tiene 13. ¿Tiene 12? ¿Eh? La otra es que la Malú, me encanta cómo canta y la voz que tiene. La Carol Sevilla, canta súper, mega, mega, mega bien, que es la de Soy Luna, la que me gusta en el concierto. Y de chicas, David y Val. Y ya. ¿Queréis saber mi cantante preferido? Mi cantante preferido es María José. María, José, María, José, María. ¡Es mi sombrero! ¡Mi sombrero no me voy cuenta porque entonces es una cabeza de pollo! Esto es muy importante, así que no lo quita, papá. ¡Tú enseñas tu cabeza! ¡Oh my God! Una calma, una calma, una calma, una calma. ¡Viva! ¿Estáis muy pocos serios, no? Creo yo, porque yo, porque yo sé. No, no, chicas, pero en este programa hay muy pocos seriosos. O sea, si estuviese en serio, yo, todavía así, pero como yo estoy así, ya sé, así en que, por favor, un poquito de seriedad no, ¿vale? ¿Tan retada como hoy? ¿Tan retada como hoy? Bueno, mi plato favorito, o sea, mi comida favorita es el huevo frito, eso es el huevo frito, y lo segundo, los garbanzos con acelgas. ¡Me encanta! Bueno, pues mi comida preferida es, de primero, pues me gusta, bueno, mi primer plato favorito es el estofado de carne, que eso está para chuparse los dedos, porque está, es muy buenísimo. Es agarada, ¿no? Bueno, si a ella le encanta, pues lo que me encanta. Y mi segundo plato, los guisantes reahogados, que me encantan. En cambio, yo los guisantes los odio. Están buenísimos, ahí sí, reahogados. Malísimos, así, reahogados. ¿Cuál es vuestro animal favorito? ¡Bien! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, malta, cú, cú, cú! ¿Hasta hablando japonés? ¿Qué Dios? No se sabe. Bueno, pues mi animal preferido es, como bien sabéis, el gato. Y mi animal favorito es el perro, pero tengo que decir que también me encantan, me encantan, me encantan las cobayas. Pero mi primer animal favorito, favorito, favorito es el perro. A mí me gustan todos, la verdad. Pero mi preferidicia es el perro. ¿Qué haces? ¡Pepete! ¡Venga del baño, que yo estoy una hora, que estamos en directo! ¡Ay, chiste! ¡No me las canillas, Poli, déjame los pantalones! Este hombre es de verdad. Bueno, Nayeli, cuéntanos. ¿Cómo eres? Simpática. Bueno, yo me considero una persona muy amable. No me considero pija, de aquellas que nos decís que somos muy pijas y que me creo muy pija. No me considero pija, me considero normal y corriente como todas las personas. Me gustan mucho los niños chiquititos. Soy amable con todo el mundo. Soy muy, 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 muy tímida. Y cuando estoy tímida, pues se me dan todas las palabras, entonces no puedo ni hablar. Y a ratos, pues no, me enfado, me enfado de verdad. Así que también me pondría una parte grande de pluñona. Pero, grande, pero a la vez pequeña. Y ya. Porque no me suelo enfadar, ni pelear con nadie. No soy de aquellas que se meten con todos. Muy buena amiga de mis amigas. Una persona que me gusta estar con la gente. Que soy muy educada. No me gusta decir palabras brotas ni nada. Y bueno, amables y malgables. Y entonces, en cambio, esta parita, habla hasta... Y así... ¡Guau, guau, guau! Bueno, pues la verdad es que yo me considero una persona súper amable. Soy muy amable, simpática, no paro ni un minuto al día. Estoy todo el día en casa, o donde esté ahí bailando. No paro. Y pues... Tengo que decir que me enfado también. Cuando no paras, se refiere a que no paras de bailar. Porque otra cosa no hace que bailar. Bailar y bailar y bailar. Me gusta comer, no me paso las 24 horas del día comiendo. ¿Verdad? ¿Cómo pues? Un poquito, mucho. Un poquito, mucho. Pero eso es lo que yo me considero. Y lo de que me gustan los bebés, que me lo paso bien, ¿de hecho? No. Pues... Pues me gusta estar con los bebés porque son muy monos. Tienes... Tienes... ¡Cachetitos! Y me gustan platitos. Y me parece que yo ya... Eres gruñona, eso no lo has dicho. A ver, me enfado, ya lo he dicho. ¿Lo has dicho? Sí. Y pues me considero una buena amiga. Si para alguien pues no me considero una buena... Una mala amiga, pues... No importa. Yo me considero una buena amiga. Y... No soy ni pija ni choni. Yo soy chonija. Para los que ya lo sabéis. Y para ser amiga me importa. Así me considero yo. Y por último, ¿por qué decidiste hacer un gran divertido? Eso. No. 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 Decidimos tener un canal de YouTube. Cuando ya se me cae la habitación. Y pues pensemos en tener un canal de YouTube. Porque no sé, nos imaginemos que sería muy guay Y que... Pues tener a familia Pinky sería muy guay entonces Y que ahí podríamos expresar nuestras expresiones Siendo como interpretar, pues... Expresar todo con vosotros Pues a nosotras realmente ¿Por qué nos gusta el canal de YouTube? Y pues entonces... Porque disfrutamos haciendo vídeos Nos encanta interpretar Y el canal de YouTube, pues es una cosa que te avanza a ayudar a interpretar Porque como ya habéis visto en algunos vídeos Hacemos pequeñas obras de teatro Y entonces nosotras le preguntamos a nuestra madre Si podríamos hacer un canal de YouTube Y nos dijo, pues iros pensando el nombre Bueno, y entonces... Al principio tenemos que decir que nos dijo que no Pero le estuvimos diciendo y diciendo y diciendo Hasta que nos dijo que sí Y entonces pues nos dijo Pues buscaros vosotros el nombre Y pues porque no Porque se nos ocurría el nombre Y entonces pues así decidimos tener un canal de YouTube Y ahora pues tenemos... Pues vamos a tratar de... ¡Pingues! ¡Mua! En fin Bueno, muchísimas gracias por haber venido a este programa Espero que todas las preguntas de los pinkies hayan sido respondidas Si no, pues venís otra vez a este programa Estaremos encantadas de venir cuando nos gusten Por mí... A Chile Y por mí también Aparte me lo paso súper bien, si es muy divertido Nosotros os atenderemos a momento Sí, sí Es muchísimo interesante Y al público ¡Gracias a todos! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! Pues ahora sí nos despedimos Adiós Adiós chicos Nos vemos en el próximo... Episodio de este... Programa Programa Chao Chao, nos vemos en el próximo día De la próxima semana Bueno, pinkies Hasta aquí el vídeo de hoy Y... Pero... Antes de despedir Vamos a deciros una cosita En nuestra página de Instagram Que os la dejamos por aquí Pinkies y abajo y abajo Y él Que por aquí lo tenemos En mi guardia de mi canal y Facebook Hemos colgado Hemos colgado una foto Con la cara Y un emoji ¿Cuál será? Pasaros a nuestro Instagram Y las seis Y las seis personas Que lo adivinen Pues en el próximo vídeo Las seis primeras personas Que adivinen el emoji Que hemos hecho Lo comentáis En los comentarios Y si la habéis adivinado Os saludaremos en voz O sea, hablando nosotras Diciéndolo aquí En las cámaras A ver, etcétera En vez de ponerlos ahí ¿Sí? Pues bueno, pinkies Ahora sí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle Muchísimos, muchísimos, muchísimos Muchísimos, muchísimos Me gusta Suscribiros Para no perder Ninguno de nuestros vídeos nuevos Y... Un pinky beso Adiós, pinkies Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau